El proyecto es un proyecto FONARSEC cuyas siglas significan Fondo Argentino Sectorial. Es un instrumento que dispone el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del área de FONARSEC donde subsidia proyectos que promueven la sociatividad público-privada, o sea el sector socioproductivo con el sector científico-académico y tecnológico. Y consiste en desarrollar innovaciones tecnológicas y plataformas tecnológicas en lo que es la producción de biocombustibles, en particular en este caso sería de bioetanol. Para poder llevarlo a cabo, los requisitos que establecen este tipo de proyectos es justamente la conformación de un consorcio asociativo público-privado a través de una escritura. En este caso está conformado por la empresa Bio4 de Río Cuarto, por la Universidad Nacional de Río Cuarto a través del área de la Facultad de Ingeniería. En el caso obviamente de la empresa Bio4, lo que aporta es obviamente la parte de inversión y estructura física para llevar adelante todas las actividades experimentales que impliquen la innovación. De hecho que en el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuál es su rol, es justamente el aporte de recursos humanos, de la parte científica y de investigación en lo que hace a nuevas tecnologías. Y participan también la empresa Foxit, en donde va a aportar conocimientos y recursos en relación al nuevo insumo que se basa en producción de etanol a partir de sorgo. Es novedoso que se haya elegido este cultivo, el sorgo, para la producción de bioetanol. ¿Por qué se eligió justamente? Se eligió el sorgo en primer lugar por la zona en la cual estamos y porque estaba dentro de los insumos para que el proyecto fuera elegible. Va a mejorar, va a impactar fuertemente en la matriz agraria de nuestra zona y región, remediando aquellos efectos de la sojización.